Hola, soy licenciada Bene y hoy vamos a hablar de uno de los hábitos fundamentales para llevar un estilo de vida saludable como es el consumo de agua. El agua es indispensable en nuestra existencia, sin ella no podríamos vivir, de hecho es uno de los elementos, el elemento de mayor proporción en nuestra composición corporal y participa en los procesos orgánicos de nuestro cuerpo como es la digestión, la circulación, la eliminación de toxinas, cuida la piel, evita el estreñimiento y hasta tiene un efecto sanciente. El poco consumo de agua puede traer problemas de salud y de hecho la retención de líquidos en sí puede traer algún problema, pero también la retención de líquidos genera un falso aumento de peso que es uno de los principales problemas para llevar un registro de peso objetivo. Entonces la propuesta de hoy es aumentar el consumo de líquidos para movilizarlos mejor y eliminarlos mejor. Para eso es muy importante hacerlo consciente.